Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos la clase de repaso de tallo cerebral. Vamos a tener tres grandes secciones de la clase. Primero vamos a tomar el PowerPoint que utilicé yo para la clase en cuestión. Voy a empezar a revisar los diferentes temas. Obviamente yo puedo seguir el guión original que yo preparé para la clase, pero la verdad que me gustaría que cualquier duda que tengan utilicen los sistemas que tienen para exponer esas dudas, el chat, el Google, lo que corresponda, y yo voy divirgiendo por el sector que correspondiera de la clase. Esa sería la primera parte de la clase. Luego tenemos un sector en el cual vamos a utilizar herramientas del Silvius. Le puedo hacer ahora mismo una presentación de ese tipo de elementos. Vamos a utilizar, ahí estamos, ahí estamos compartiendo pantalla. Vamos a mostrar dos tipos de, aquí tienen por ejemplo algunas de las cosas que vamos a ver. Vamos a ir utilizando esta, la versión 4.0 de Silvius, que la pude acceder gratuitamente. La está dando gratis la editorial que lo genera debido a la situación del COVID. Así que si ustedes quieren también pueden acceder gratis. Son unos cuantos pasos, hay que registrarse, pero fíjense qué interesante todas las cosas que plantean. Todo esto son los diferentes cortes que van desde la parte más inferior de la médula, en la vía sacra, y va subiendo, 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 todavía ahí estamos en médula, todavía estamos en médula, y ahí ya estamos en la primera parte del bulbo. Así que vamos a ir viendo todo eso hasta casi llegar a la parte del diencéfalo. También vamos a utilizar, la vamos a utilizar la próxima semana, fíjense que podemos ver, por ejemplo, diferentes cortes, diferentes vistas, y cuando hacemos eso, por ejemplo, para la próxima clase, vamos a ir viendo las diferentes cortezas, en este caso, la corteza motora primaria, perdón, esa es la motora primaria, la corteza parietal ascendente, y así sucesivamente. Es realmente un software muy interesante que los invito a utilizarlo. Esta es la versión 4.0, también vamos a utilizar algunos elementos de la versión 2.0, lo están viendo ahí, ese es un modelo en 3D del tronco, que ya lo vamos a utilizar a continuación. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con la clase 1. Ah, bien, y finalmente, entonces, una parte va a ser el guión característico de la clase, la otra parte va a ser la utilización de estos elementos de software, y una tercera parte van a ser algún tipo de actividades prácticas que tenemos para realizar, en el caso de que lleguemos con el tiempo. Vamos a empezar entonces con el repaso particular de la clase. Cuando tú quieras, pida tú, me interrumpes, ¿sí? Por el tema que sea necesario, incluso si quieren hacer preguntas administrativas también, no tengo problemas, ¿sí? Lo vamos manejando de acuerdo a lo que nos quede mejor, ¿sí? Muy bien, todo esto corresponde a la unidad de tronco cerebral, que si mal no recuerdo era, ¿qué unidad, la 3, se de pie? Sí, Ricardo, la unidad 3, capítulo 5 del SNEL. Perfecto, entonces, unidad 3, y todo lo que corresponde a la biografía es el capítulo 5. Antes recuerden algunos elementos, algunas de las cosas que vamos a ver a continuación, tiene que ver con formas de visualización del sistema nervioso central. Para ver el sistema nervioso central, para ver esas imágenes que yo les mostré previamente, necesitamos, necesitamos tener acceso, antes de eso, voy a, por última vez, voy a dejar a entrar a alguna gente que me pidió entrar. A ver si logro hacerlo, ahí está. Es muy importante que todo el mundo ingrese temprano, porque si no después se complica el tema de darle las credenciales, ¿no? Ricardo, disculpe, ¿hay posibilidades de compartir el link para el programa gratuito de Silvio? No es mucho más que si uno pone Silvius 4 online, está todo en inglés, después lo busca en todo caso. En Google lo va a derivar hacia allí, es la única alternativa que hay. Es gratuito en el sentido que es legal y gratuito, lo están regalando, eso implica que hay que hacer varias, registrarse en varias partes. Yo ya lo busco, vamos a tener un receso también y ahí lo busco, si no les molesta. Perfecto. Entonces, todas estas imágenes que acaban de ver aquí derivan de formas de visualización del sistema nervioso central y las que vamos a ver también, ¿no? Y recuerden, las formas más sencillas de visualizar el sistema nervioso central es utilizar algunas tinciones, unas tinturas que permiten que el cerebro cobre vida, entre comillas, para poder verlo. Una de ellas es la tintura de Golgi, que la estamos viendo aquí, que tiñe todo el cuerpo celular. Pero si uno quiere, por ejemplo, ver cuántas capas tiene la corteza, ¿tiene 4, 10, 15, 20? A mí me gustaría ver algo que me tiña todos los cuerpitos celulares para ver cómo se arman esas capitas de tierra, llamémosle como si fuera un jardín. Pues bien, para eso debo utilizar una tintura mucho más sutil, que se llama Denisse, que me tiñe solamente el soma, el cuerpito, el cuerpo celular y no el axón. Porque si no me va a quedar como un bodoque, que no voy a poder ver nada, las cosas que entran y que salen. La tintura de Golgi me permite ver cómo se arman esas alfombras, entre comillas, que son las capas de la corteza. Bueno, todo lo que vamos a ver hoy, tanto en la manera clásica, con estos dibujos en dos dimensiones, como en el silvio, tiene que ver con la vista, con el tronco cerebral. La forma más sencilla de ver el tronco cerebral es si uno toma el tronco, lo da vuelta y ve esta vista inferior del encéfalo. Como quien, en la vista inferior es como si uno estuviera viendo de abajo a la persona, de abajo y de adelante. Bien, porque en realidad estamos, en esta parte tenemos los ojos, entre comillas, propiamente dicho. De esa manera yo ahí puedo ver, en la parte más ventral, podemos ver el tronco cerebral formado por el vulvo raquidio, la protuberancia y el mesencéfalo. Esas son las tres grandes partes que configuran el tronco cerebral. Y que de algún modo sirven como una especie de conector, ¿no? Como que me lleva y me trae toda la información sensitiva y motora que el cerebro manda hacia el cuerpo. Es como una especie de conector que me permite ligar lo que yo quiero hacer, pensar y recibir la información que es eso. Y no es la única información, no es lo único que hace, pero intuitivamente lo puedo pensar de esa manera. También produce neurotransmisores, por ejemplo. Vamos a ver que la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, por ejemplo, hay como fábricas bioquímicas ahí que fabrican cada una de ellas. Por ejemplo, la serotonina a nivel del núcleo del RAFE, el loco escuerulio produce noradrenalina y la dopamina se produce, no toda, pero una parte importante de ella, se produce en la sustancia negra o negra, que son dos banditas que recorren desde la zona más lateral a la zona más medial, recorren todo lo que tiene que ver con el mesencéfalo y producen dopamina. En ese sentido, ven que hacen varias cosas. Y fíjense todas esas cosas amarillas, que el tronco cerebral hace varias cosas. Todas esas cosas amarillas que están viendo ahí son pares craneales, nervios craneales, que hay 12 como ustedes saben. Pues bien, el tronco cerebral sirve como una especie de andamio donde se cuelgan todos los pares craneales en su servicio de proveer información motora y sensorial al cráneo y por ende al telencéfalo. De alguna manera, los pares craneales o los nervios craneales son como los nervios espinales, pero del cerebro, ¿no? Es como, no lo pongan esto en el parcial, pero creo que lo entiendan. De la misma manera que la médula es como una especie de percha para los nervios raquídeos que meten y sacan información motora y sensitiva, porque si no, ¿a dónde están los nervios raquídeos? ¿Necesitan meterse en algún lado? Bueno, de la misma manera, el tronco cerebral sería como esa percha donde se cuelgan los nervios craneales. Esto no lo digan en un parcial, bueno, si me lo dicen a mí se entiende, pero es como una forma muy coloquial de entender otra función del tronco que es como servir a este andamio de los 12 pares. No de los 12, pero de la gran mayoría. Voy a ir pasando rápido, de nuevo, tenemos 3. Bulbos, protuberancia y mesencéfalo. Ya lo vamos a ir viendo. Cada uno está a continuación del otro y tiene unos 2 centímetros aproximadamente. Esta imagen que está aquí a la izquierda es muy interesante porque no te sé que nos permite ver esa función de sostén o de relación que yo les dije antes. Yo varias veces planteo esta metáfora de que el tronco es como una especie de gigante que está con las manos para arriba sosteniendo el cerebro, propiamente dicho. Y ahí lo van a ver, ¿ven? En última instancia, en esta zona que estoy marcando aquí, donde están los puntos 7, 8, 9, 10 y 11, eso es el mesencéfalo, esa es una vista posterior que le hemos sacado del cerebelo, como si estuviera viendo a la persona desde la nuca. Y como le he sacado el cerebelo, puedo ver la lagunita o la fosa, creo que a Pia le gusta más que diga un término más técnico. ¿Cuál era el término que usted utilizaba, Pia? Pero bueno, no. Era fosa, habíamos dicho como que era un... Sí, una lagunita, pero en realidad era una fosa, ese creo que era el término. Y que después llevamos a esta idea que es como una especie de caverna subterránea, que uno puede encontrar que está formada... Está bien, vamos a utilizar la palabra fosa, a partir de la unión, o mejor dicho, el piso es la parte superior del burlo, el techo o la parte... el techo es el cerebelo, y la otra parte del piso es la parte inferior de la protuberancia. Aquí el cerebelo no lo vemos, pero si lo meteríamos, veríamos claramente que permite la formación de esa fosa, esa caverna o, entre comillas, lagunita. Y aquí para arriba, justo donde está esa unión, esa raya vertical aquí, ahí se arma un túnel, que es el acueducto de Silvio, que va hasta bien, bien, bien arriba y conecta con el tercer ventrículo. Y esas dos estructuras ovoides que tenemos por encima, estas estructuras ovoides, hay varias estructuras interesantes, pero la más importante que nos interesa a nosotros es los tálamos. Cuando se dice que el tálamo es una especie de correo central que recibe información, debería quedar claro ahora, porque viene recibiendo toda la información que viene de abajo, desde la médula, se suma, se suma, se suma, pasa por arriba, pasa donde está el 17, el 12, ahí pasa toda la información sensorial que sube, y finalmente llega a los tálamos, que es, por ejemplo, el letá, y el tálamo la va a distribuir a donde corresponde. Una forma muy importante de estudiar todo esto, y lo vamos a tratar de ver nosotros durante la utilización de los softwares, es entender esto de una forma global, no solamente como esto es el vulgo, esta es la protuberancia, sino de esta manera, en el sentido que todo esto sirve para proveer canales donde suba, baje la información, también se integre, también se procese la información. Pero bueno, tronco no es justamente el lugar donde hay más procesamiento, pero, digamos, si vamos a entender tronco, vulgo, protuberancia como cosas separadas, nos vamos a perder muy rápidamente en un mar de nombres. Tenemos que pensar de esta manera, en que se recibe información del medio exterior, hay neuronas particulares que lo toman desde la piel, por ejemplo, o desde la profundidad de los músculos, lo meten por la médula, y la médula organiza esa información en vías que ascienden. Por ejemplo, la información que viene de los miembros inferiores que reciben información de tacto, de presión de los músculos de las piernas, toda la información más fina de tacto discriminatorio, de cuándo nos tocan en una parte de la pierna y cuándo en otra, y cómo reconocemos si son partes diferentes, vibraciones, y también eso, dónde está nuestra pierna en un momento determinado, todo eso entra a partir del fascículo grácil. Profe, hay una consulta en la hoja de trabajo, Rocío pregunta, si cuando se habla de la médula córtico espinal se cruza en el conducto ependimario, se lo podría relacionar con lo que es la transmisión sináptica. Vamos de nuevo con la pregunta, por favor. Sí, cuando se habla de que la médula córtico espinal se cruza en el conducto ependimario, ¿se lo puede relacionar con la transmisión sináptica? Bueno, hay como muchos conceptos mezclados ahí. Sí. La médula no es córtico espinal, hay una vía córtico espinal, ¿no? O sea, la vía se llama córtico espinal y es una vía descendente, que trae información desde la corteza motora y puntualmente desde la corteza frontal ascendente o la circunvolución frontal ascendente que está delante de Rolando. Y que esas neuronas son las que mueven los músculos distales, ¿no? Nuestros deditos. Esa vía baja, 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 pasa por el bulbo, ahí decusa para el otro lado en lo que es la decusación de las pirámides e ingresa a la médula. Ingresa cerca del conducto ependimario, pero no por el conducto ependimario. El conducto ependimario es un gran canal donde hay líquido céfalo raquídeo. O sea, ahí no hay vías que suben y bajan. Es cierto que entra cerca del conducto ependimario y hay como una especie de posta, hay una neuronita, una interneurona que agarra la información que viene de esa neurona 1 y la lleva para la parte más anterior, ahí donde está el número 9, el número romano 9. Y eso ahí hace comunicación con la tercera, que es la motoneurona. Efectivamente, cada una de estas neuronas que se... La neurona 1 que hace posta con la neurona 2 y la neurona 2 que hace posta con la neurona 3 se comunican entre sí por medio de información sináptica. Y finalmente la neurona 3 entra en el músculo y mediante el mensajero químico acetilcolina transmite el movimiento. ¿Está claro? Vamos a dejar esta consulta un poco en el freezer porque luego vamos a ver esto de una manera... O lo podemos ver ahora... Lo que estamos viendo allí... ¿Se ve bien todo esto? ¿Se ve bien la imagen? Sí. Sí, Ricardo, sí se ve. Perfecto. Todo lo que yo acabo de describir ahora es la vía córtico-espinal descendente que nos permite, por ejemplo, mover el dedito de la mano, levantar el mate que tengo, ¿sí? Los movimientos más finos y más distales de la musculatura más distal. A diferencia de la musculatura más axial, por ejemplo, la musculatura que me permite mover el brazo y extenderlo en la comunicación entre brazo y espalda. O el movimiento que puedo realizar moviendo la espalda de izquierda a derecha. Esa es la musculatura más axial. Son movimientos más gruesos. Eso no lo maneja esta vía. Esta vía maneja el movimiento más propiamente humano, por ejemplo, de agarrar con el dedo pulgar y con el dedo índice dos cosas. Pues bien, la primera, la neurona número uno está ahí en ese puntito rojo que nace en esa zona azul de la corteza. ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Esa zona, particularmente azul de la corteza, es la circunvolución frontal ascendente. La circunvolución frontal ascendente tiene como un mapa del cuerpo. Un mapa del cuerpo o músculo motor donde determinadas partes de eso mueven determinadas partes del cuerpo. Las neuronas que salen de ahí son esas neuronas motoras piramidales, esa especie de estrella grande que tiene un axón largo y abajo el terminal axónico. Bien, bien grandes. Y el axón es muy, muy largo. Sale de ahí y se mete por lo que es la cápsula interna, es decir, se mete entre los ganglios basales. ¿Vieron esa especie de autopista de sustancia blanca que va bien por el medio de la zona medial del cerebro? Luego baja por mesencefalo, baja por los pedúnculos del mesencefalo y va a llegar, va a llegar hasta justo la parte inferior del vulvo. Cuando el vulvo se conecta con la médula y ahí cruza para el otro lado. No todo, ¿ven que una parte no cruza? ¿Ven que una parte sigue derecha? Ese es el 30%. Pero el otro 70% cruza, es decir, decusa. Ese es el tema de que hay, de que gran parte de los circuitos del cerebro son cruzados, es decir, manejan la parte contralateral de donde surgen. Si surgen del hemisferio derecho van a manejar el brazo izquierdo. Esta vía forma el ascórtico espinal. Las pirámides que están a nivel del tronco es como un abultamiento. Si uno mira el tronco, es como si le sale un bulto para afuera. ¿Y por qué? Porque imagínense toda la cantidad de cables, de axones que pasan y que se abotonan ahí en ese bultito tan chiquitito que es el bulbo raquídeo. Como es tan chiquitito, se arma un cordón de sustancia blanca que sale para afuera y tiene una forma de pirámide. Va una pirámide de la derecha y una de la izquierda. Pero en esa parte, en la parte inferior del bulbo, cruza. La pirámide de la derecha cruza para la izquierda y la de la derecha también cruza para la izquierda. Nomás que acá se hace una, para que no quede tan complicado el dibujo, se hace una sola decusación. Eso se mete a nivel de la médula y va a ir saliendo en diversas partes. O sea, va a ir saliendo, digamos, partecitas de esas fibras van a inervar los músculos que me permiten mover los dedos, me van a permitir mover la poca movilidad que tiene la espalda y luego en la parte más inferior la movilidad que tienen los miembros inferiores. Pero no es un solo cable que llega hasta abajo, sino que como dice la compañera, fíjense, ahí estoy tratando de guiar, si uno sigue, 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 se mete en la médula, en el asta anterior, ahí hay una neurona muy, muy pequeña que es la neurona 2 que le agarra el bracito, hace sinapsis con la 1 y conecta con la 3. Y esa neurona 3 sale de la médula del asta anterior y se mete en el músculo, que corresponda, por ejemplo, al músculo que nos permite hacer la flexión de la pierna. Y mediante acetilcolina hace que la pierna se mueva. Ricardo, disculpe, están preguntando si sería la decusación piramidal, ¿a qué nivel le acusan? Y si siempre le acusan a un 70%. O sea, la decusación se llama la decusación de las pirámides, es justo en la conexión vulvo-medular, ¿sí? Este corte que ven ahí, que el mouse mío se ve, ¿bien? Sí, sí, sí. Eso que estamos viendo ahí es un corte del vulvo justo antes de que vulvo se convierta en médula. Y justo antes de que se convierta en médula, ahí la vía, no toda, pero el 70%, digamos que si yo pudiera, la haría más gruesa, esa que decusa, porque es el 70% y esa es el 30%, pasa para el otro lado. Y fíjense, ahí dice en inglés, decusación de las pirámides. Y la vía esa, fíjense que ahí el programa hace como un fogonazo, ese fogonazo quiere decir que ahí se termina la neurona 1. Es decir, ahí hay una sinapsis entre la neurona 1 y una pequeña neurona que es la neurona 2 que es interneurona que a su vez conecta con la tercera neurona que es la que se mete en el músculo. Bueno. Me gustaría que la persona que hizo la pregunta responda si más o menos esto le sirvió para entender eso. Todo esto que, mientras la persona responde, todo esto que ahora vimos más o menos en tres dimensiones, en este dibujo, en dos dimensiones, está ahí donde dice fascículo córtico espinal. Si uno apila todas las partes desde la médula, esas fibras que vienen desde arriba forman una especie de cable. Y si uno corta el cable en forma transversal o corta la médula, va a haber un pedacito de ese cable. Ese fascículo córtico espinal es el que viene por acá. Pero, obviamente, parte, parte de ese fascículo se mete en el hasta anterior y sale para inervar el músculo que le corresponde ahí. Si es de la parte cervical dorsal, va a ser los brazos y las manos. Si es en la parte sacra, va a ser las piernas. ¿Está claro ese punto? O sea, eso es lo que uno tiene que hacer la relación entre estas figuras de dos dimensiones muy estilizadas y muy artísticas de tratar de entender qué es lo que representan. Esas fibras o vías que están ahí son sencillamente axones que van bajando y que se juntan entre ellos porque cumplen la misma función. En este caso, la córtico espinal lateral. Pero esto que van a ver ahí tiene que estar de sí o sí tiene que estar en el tronco porque si no, no es etéreo, no tiene wifi, no es que el cerebro dice move la mano y va por fuera del cuerpo y luego entra de nuevo. Tiene que haber una conexión, por lo menos por el momento. La gente de epistemología postulará muy acertadamente que quizás en el futuro tengamos otras formas de conexión, pero por el momento la única que tenemos es esta conexión física que nos proporcionaron millones de años de evolución. Vamos por el otro lado. Sí. Tengo una duda. Estaba leyendo el fascículo espino cerebeloso anterior y vi que en la función decía que transmite información articular muscular desde los usos musculares. Digamos como que tiene una función ascendente de enviar información. Pero me llamó la atención que diga que es anterior. Yo tenía entendido que la parte posterior es la que sube esa información sensitiva. En general en general es así digamos digamos a ver la división anterior y posterior que usted marcó o de dorsal y ventral es más que todo para los nervios raquidios que entran o sacan información de cada segmento. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir eso? Supóngase que estamos hablando a nivel de las cervicales ¿verdad? A nivel de la parte cervical de la médula. Ahí va a haber un gran nervio en la raíz dorsal. Esperen que voy a tratar de hacer entrar a alguien cada tanto la gente va sumándose y hay que tratar ahí estamos. Vamos a volver. Hay un gran ganglio recuerden a ver vamos a volver ahí está. a ver si tenemos otra de la médula acá está eso está aquí en la en la raíz en la parte posterior de la médula hay un gran ganglio ahí que va recibiendo todos los nervios que van llegando y trayendo información por ejemplo en el ejemplo que yo le di desde los brazos desde cada uno de los dedos ¿verdad? Sí. Eso entra tiene que entrar de algún lado y se juntan en ese enorme ganglio y entran por la raíz posterior de la misma manera yo tengo que mover los dedos ¿no? Entonces para moverlo sale información de la raíz anterior estoy marcando con el dedo como si usted me viera ahí de la raíz anterior de la roja y se juntan con el nervio raquido y después esa roja que está ahí se va a meter hasta el mismo músculo que mueve el dedo ¿eso está claro? Sí, sí, sí Entonces ahí usted tiene una clara división anterior-posterior dorsal-ventral con el dorsal ocupándose de toda la parte sensorial y el ventral hasta ahí no hay duda pero luego los núcleos que cuando digamos esta cosa roja que viene ahí se mete acá adentro se mete adentro y hay núcleos perdón fibras que van subiendo para arriba esa línea roja hasta llevar a la corteza que la corteza es la que en última instancia dice mover el dedo pues bien esos núcleos esas fibras perdón esas fibras que se unen unas con otras y van subiendo no es que estén todas ahí al ladito del 4 ¿me entiende? en realidad pueden estar ahí al lado del 5 etcétera de la misma manera las azules que son las que traen no es que estén todas ahí al lado del 6 como usted bien dijo va a encontrar un núcleo espinotalámico por ejemplo que está ahí en la parte más anterior ¿sí? Sí ¿me le quedó claro entonces? Sí, sí ya lo entendí está bien gracias No, por favor muy buena pregunta se nota que tiene un muy buen manejo de la información ¿cuál es su nombre? Emilia María Emilia Perfecto María Emilia Bueno Ricardo disculpe Sí Juli te pregunta si el fascículo córtico espinal anterior también está involucrado en movimientos distales Sí Sí, sí, sí siempre que ustedes vean lo que es córtico espinal hay muchos fascículos motores cuando lean córtico espinal o piramidal es lo mismo y tiene que ver con lo que acabo de mencionar ¿sí? con los movimientos distales más finos luego todo el resto de los fascículos motores son extra piramidales entre los extras piramidales el más entre comillas famoso es el rubro espinal que es ese que estamos viendo ahí el rojito que está perdón al ladito el rojito bueno lamentablemente el artista acá no estuvo muy inspirado y dibujó en rojo el córtico espinal o casi rojo rosado y en blanco el rubro espinal el rubro espinal que está acá abajo por eso me confundí nace en el núcleo rojo porque rubro es rojo vamos a ver dónde está el núcleo rojo el núcleo rojo está en el mesencefalo ahí nace el tracto rubro espinal y llega y después como que está se va confundiendo se va juntando se va poniendo al ladito del córtico espinal el rubro espinal es como un primito del córtico espinal pero y acá retomo lo que preguntó Pia a diferencia del córtico espinal el rubro espinal maneja la musculatura más axial más medial los movimientos más groseros si ustedes mueven si mueven un poco la cintura e intentan mover el cuerpo y hacer una especie de rombo así como quien está bailando pues bien ese tipo de movimiento más grosero no tan fino como el movimiento de los dedos lo maneja el rubro espinal incluso es muy interesante hay algunos trabajos en los cuales si yo tengo una lesión en el córtico espinal y de repente es terrible la lesión en el córtico espinal obviamente está asociado parálisis problema etcétera el rubro espinal tiene como la capacidad de tomar la posta y empezar él mismo a manejar la musculatura más distal lo que quiere decir que es como una especie de primo del córtico espinal y cuando falla el otro puede tomar su lugar pero naturalmente su rol es la musculatura más axial entonces eso serían las dos grandes vías motores recuerden la estructura de capa de cebolla que tiene nuestra materia lo que les estoy diciendo ahora es una introducción es lo que ustedes tienen que saber para este momento de la materia luego va a haber una unidad entera de todo esto que la va a dar una persona que es especialista en esto que es especialista en lesiones en neuropsicología en patología asociada a esto como es el doctor Mías sin embargo lo que yo sé de este tema y lo que le estoy dando es la primera capita de la cebolla también para que ustedes lo entiendan de una manera más general no solo al tema y no como solamente una 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 slide que podemos ver ahí en la pantalla ¿más preguntas o seguimos para adelante? Julieta me ha respondido que entendió y en la hoja de trabajo no hay más preguntas solo que necesitan el mini parcialito el mini parcialito lamentablemente yo destruí ese mini parcialito hoy para hacer esta esta están reclamando el mini parcialito bueno ¿cómo hacemos? Serena dice que tiene el mini parcialito debe ser del anterior lo podría compartir en el por el drive por el drive o podría pegarlo ahí en el chat por favor igual vamos a tener otras otras preguntas hoy otras actividades ahí se las puedo mostrar tenemos actividades prácticas de este estilo que son más difíciles que el mini parcialito en todo caso ¿sí? así que los y las invito en todo caso a tomar el mini parcialito que le puede poner Serena pero luego responder estas actividades que tenemos aquí ¿vamos? miren van a tener que armar todo eso que están viendo ahí ponerle ¿cuáles son los numeritos ahí? por ejemplo es fantástico así que me parece que no me parece mal que Serena ponga eso ahí o lo sabe en un Google Drive compartido pero los invito después a ver a trabajar con esto bueno vamos a ver algunas imágenes en dos dimensiones más y luego vamos a pasar directamente al Silvius ¿sí? primero vamos a pasar una vez primero al Silvius me gustaría donde lo tengo ¿por qué? porque quiero mostrarle primero la imagen en tres dimensiones del tronco aquí está y aquí lo tenemos bien vamos a primero a verlo mira si uno lo ve de costado acá estaría viendo la persona yo de costado y donde dice animations ahí donde tengo ahora el cursor tendría los ojos o sea que esta es la parte ventral o anterior y esta es la parte dorsal o posterior y fíjense que ahí podemos ver claramente vulvo raquidio está aquí protuberancia y ven ahí los pedúnculos cerebrales está muy claro que son como dos columnas que sostienen estas estructuras ovoides acá todo eso que ven ahí estas estructuras ovoides es por ejemplo los ganglios de la base el caudado y otros y aquí adelante son las estructuras ovoides particularmente de los talan si yo le doy play a la animación ahí lo estoy viendo la persona desde atrás y le saqué el cerebelo y ahí puedo ver la fosa del cuarto ventrículo que vimos antes y como lo corté al cerebelo todos los piecitos que unen el cerebelo con el tronco que es ese que estoy marcando ahí es ese que estoy marcando ahí aparecen como cortados como si fuera una banana cortada o un tronco cortado y esos son los pedúnculos cerebelosos inferior medio y superior que unen respectivamente vulgo protuberancia y mesencefalo con el cerebelo diferente de esos dos que veo ahí que ahora los veo de atrás que son los pedúnculos cerebrales que unen todo el tronco con el diencéfalo ¿va claro? las otras estructuras importantes que uno puede ver aquí del tronco es a nivel mesencefálico se observan como cuatro bultitos en el mesencefalo como si a esos pedúnculos a esas vigas que son los pedúnculos cerebrales le salieran como una especie de toalla y la toalla arma cuatro bultos cada uno de esos cuatro bultos son los colículos superiores e inferiores y de nuevo yo me imagino ustedes ¿qué son estos colículos cómo sirven? piénsenlo de la siguiente manera recuerden el tronco gran parte de las cosas que hace es como un pasamano al cerebro le paso información motora le paso o mejor dicho me paso información motora al cerebro le paso información sensorial pero si fuera todo así ¿para qué está el tronco? o el cerebro quedaría como che tengo tanto laburo ¿hace algo vos solo? bueno sí el tronco puede hacer cosas solas tiene como entre comillas mini cerebritos destinados a algunas actividades puntuales una de esas actividades puntuales que hace es responder a estímulos visuales o auditivos que puedan significar eventualmente peligro o algo raro reaccionar con respuestas de orientación hacia los estímulos si ahora alguien que está atrás suyo le hace ustedes van a girar y van a mirar a esa persona ese movimiento motor de girar la cabeza y mirar para allí todo eso está generado por los colículos el colículo superior dirige respuestas reflejas visuales y el colículo los colículos inferiores hay uno por cada lado aquí ven uno ahí y otro ahí respuestas reflejas auditivas y si lo sigo girando voy a quedar en la parte superior donde puedo ver toda esa estructura como yo le llamo de toalla de la protuberancia los dos los dos pedúnculos en este caso también tengo dos protuberancias ahí dos de tuberculitos pero son los cuerpos mamilares en este caso que cumplen funciones hipotalámicas y de sistema límbico es decir los tubérculos esos que están atrás los cuadrigéminos o colículos se les llama lo mismo tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores e inferiores cumplen estas funciones de respuesta rápida ante los estímulos los cuerpos mamilares que están en la zona en la visión anterior recuerden acá los ojos es como si estaría viendo la persona de frente en realidad cumplen funciones de control de las emociones o de traducción de las emociones a respuesta autonómica el sistema límbico tiene mucho esta función de me doy cuenta que tengo miedo reacciono frente al miedo y le paso la información al sistema hipotalámico y autonómico para que ponga en acción para que por ejemplo empiece a correr tenga sudoración vaya sangre a los músculos en fin traduzco la emoción en una especie de preparación para la misma bueno los cuerpos mamilares están en esa interfase entre emociones y acción y arriba ahí sí veo claramente los dos huevos de los tálamos bueno preguntas hasta aquí si no vamos a volver Valentina pregunta qué función cumplen los cuerpos mamilares esto que acabo de mencionar forman parte del sistema límbico están altamente conectados con el sistema hipotalámico y con el sistema hormonal y también tienen funciones de regulación de las emociones son porte del límbico en este caso bueno lo otro que tienen una guía para el estudio es que ustedes luego que identifican todas estas vistas exteriores esta es la típica vista exterior del tronco si ustedes ven el tronco pero es medio difícil digamos porque dice pirámide yo digo pirámide no hay nada claro porque imagínense el que dibujó esto el artista muy difícil muy muy difícil mostrar en tres dimensiones la pirámide que en realidad es como un engrosamiento ¿por qué hay un engrosamiento? un engrosamiento como si saliera para afuera como si tuviera un chichón el bulbo bueno porque están bajando todas esas vías córtico-espinales que traen información motora y como son tantas no tienen donde estar tiran para afuera y el chichón que hace la pirámide es eso lo mismo aquí dice de cruzación de las pirámides bueno desde afuera es muy difícil está ahí la de cruzación yo les dije que es a nivel de la interfase vulvar-medular ven que ya está terminando ya empieza la médula ahí abajo bueno justo antes es donde se cruza pero es importante que sepan dónde están pero más importante es que entiendan qué son porque la representación 2D artística no refleja toda esta complejidad de qué son y para qué están entonces pirámide de cruzación de las pirámides atrás de las pirámides también tenemos otro bultito que son las olivas hay algunos otros núcleos que son los núcleos olivares que también tienen funciones motores y sensoriales todo lo amarillo que sale ahí son los diferentes pares craneales que como yo dije se usan al tronco como una especie de andamio eso que mencioné esta obra es todo vulvo y fíjense que rápidamente vemos la conexión y el límite que encontramos a nivel de la protuberancia y ahí la protuberancia funciona como esa especie dije yo de toalla que a medida que se va para la izquierda acá está cortado pero eso se une al cerebelo entonces el extremo los extremos laterales de la toalla lo que arman es los pedúnculos cerebelosos medios en ese caso esto ya lo vimos antes es la vista posterior si esta es una vista exterior anterior del vulvo es decir como mirándolo de adelante la persona esto es mirándolo de atrás y ahí ven ahí se mantuvo el dibujo el cerebelo para que puedan ver qué pasa si uno ve vieron que si uno lo ve de adelante lo que va a ver son esos bultitos que son las pirámides pero si uno lo ve de atrás hay otros bultitos en la parte más inferior del vulvo que se llaman por ejemplo ¿dónde lo podemos ver? tubérculo con aiforme tubérculo trigeminal ¿qué es eso tubérculo? tubérculo es una una forma sencilla para decir engrosamientos esa idea de chichón que le digo yo ¿y por qué hay un chichón ahí? porque desde abajo viene el fascículo porque hay un tubérculo con aiforme porque desde abajo viene el fascículo con aiforme ¿qué es el fascículo con aiforme? es el el primo malvado del as córtico espinal si el arco órtico espinal viene de arriba para abajo trayendo información motora pues bien hay un fascículo que viene de abajo para arriba trayendo información sensorial que son hay muchos pero los más importantes son el fascículo con aiforme y el fascículo gracil que son los mismos que estaban acá ahí lo ven fascículo gracil y fascículo con aiforme esos son como dos ascensores o dos camiones que van levantando toda la información sensorial no toda pero la más la más de mayor calidad tacto discriminador discriminar entre dos entre dos posiciones saber dónde me están tocando saber cuál es el estado de mis músculos de dónde están mis músculos mi cuerpo en el espacio todo ese tipo de información táctil somatos estésica más fin y más relevante el gracil levanta toda la información de los miembros inferiores el cuneiforme levanta toda la información de los miembros superiores y de la espalda y de la nuca y obviamente tienen que pasar por el tronco entonces cuando pasan por el tronco el mismo fenómeno que vimos antes de que generan engrosamientos como que hacen chichones para afuera entonces el chichón para afuera genera una especie de bandita ahí a nivel de la parte inferior del tronco que es la parte de afuera digamos como veo yo de afuera el fascículo gracil y cuneiforme y cuando llegan arriba ahí se juntan todos hacen núcleo hacen sinapsis con la segunda sinapsis de esta vía de esta vía somatosensorial o del lemnisco medial ya vamos a ver por qué del lemnisco medial y se juntan con los somas de la segunda neurona que va a llevar toda esa información hacia el tálamo y hace apelotonamiento del fascículo con el núcleo con la soma de la segunda arma otro bultito que es el tuberco gracil y el tuberco culeiforme por eso es muy importante muy importante que vayan tratando de razonarlo y luego tienen que tratar de identificar todas estas estructuras cuando lo vemos ya no de afuera sino que hacemos un corte transversal como una especie si tuviera un chorizo y lo corto y veo el chorizo y veo los dados los dados de grasa y la carne y todo eso yo vengo de la pampa gringa conozco bastante de todo eso si uno hace un corte tipo chorizo en lugar de ver los dados de grasa lo que va a ver son las diferentes estructuras que uno ve de afuera la va a ver de adentro fíjense voy a hacer un parate de pía ¿quién es la otra ayudante alumna que está? porque no identifiqué la voz y quiero nombrarla por su nombre también ¿Guada? no, es Vicky Vicky perdón Vicky ¿cómo le va Victoria? Vicky y y Pipi por favor disculpe y pía ¿me podrían decir si hay preguntas o qué está aquí? no por lo pronto no Serena subió el mini parcialito pero no hay preguntas ni en el drive ni en el chat bueno bueno vamos a vamos a hacer un poco más de estas vistas en 2D ¿por qué las vamos a ver aquí? porque obviamente es la manera en que aparecen en el libro pero luego la vamos a tratar de ver en 3D también esa si hacemos un corte bien ahí en la parte en la comunicación vulvo-medular ¿qué podemos ver ahí? ¿qué cosas podemos ver? primero guiemos por el canal central que está ahí en el conducto pendimario y luego lo que vamos a poder ver siempre van a ser en la parte superior va a haber algo que me delimite que están subiendo los fascículos grácil y cuñado o cuneiforme y muy probablemente también vamos a ver alguna parte ya del núcleo grácil y cuneiforme que es los los somas de las segundas neuronas que reciben esos axones y en la parte inferior el artista dijo ¿cómo hago para mostrar la decusación motora? acá lo que estoy viendo son un montón de fibras que pasan de un lado para el otro y se le ocurrió esa X que ven ahí entonces esa X que ven ahí es la decusación piramidal que representa la vía córtico espinal que está decusando de un lado para el otro y a los costados podemos encontrar diferentes tractos o fibras tracto y fibra es lo mismo que suben o que bajan esto es a nivel de la si hacemos un corte del vulvo a nivel de la decusación piramidal o motora que ahí lo ven podemos hacer tres grandes cortes en el vulvo uno a nivel el más bajo el más caudal a nivel de la decusación piramidal un poquitito por encima hay otra decusación pero lo que decusa ahí ya no son las fibras motoras sino las fibras sensoriales y más arriba otro corte más a nivel de la oliva a nivel de la si vemos el corte superior a nivel de la decusación sensorial algunas cosas diferentes primero lo que vamos a ver es que las pirámides ya no se cruzan es decir ya no hay ninguna representación artística para mostrar que la vía córtico espinal que es la que forma las pirámides se cruza vamos a ver esos dos globos así rosados que significan la vía córtico espinal que viene estamos más arriba acá ¿no? que viene derecha pero lo que hay ahora es algún tipo algún tipo de representación para marcar que lo que se están cruzando son las vías sensoriales también llamada decusación de los lemniscos ¿qué es el lemnisco? es como la unión de la fibra grácil y cuneiforme fíjense que hasta ahora estas dos vienen trayendo cosas separadas de las piernas para decirlo de una manera sencilla de los miembros inferiores y de los miembros superiores pues bien cuando llegan aquí esa puntita que ven ahí es la última parte de las fibras del grácil y del cuneiforme ¿y con qué se encuentran? con los somas de las segundas neuronas que forman los núcleos grácil y cuneiforme esas segundas neuronas de los núcleos grácil y cuneiforme salen y esto esta trayectoria que están viendo aquí va para arriba está subiendo para arriba se giran rápidamente y decusan para el otro lado la de un hemisferio va para un lado no es un hemisferio una parte del tronco va para un lado y del otro va para un lado cuando ustedes lean la palabra fibras arcuatas la fibra arcuata representa la primera partecita el axón que sale de la segunda neurona de la vía sensorial más relevante que es la vía anteromedial de los lemniscos etcétera que es toda esta vía que trae la información más relevante táctil que viene de los miembros inferiores y superiores que nos informa de la posición de nuestro cuerpo etcétera etcétera todos esos cables llegan llegan van subiendo van subiendo por la fibra gráciliconeiforme suben 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 se apelotonan en el tronco y a donde llegan a esta sección del tronco y ahí chocan chocan contra el soma de otra neurona hacen sinapsis con otra neurona lo ven ahí que se juntan ahí esas otras neuronas es la segunda neurona de esta vía y el apelotonamiento ese de esos cuerpos son los núcleos gráciliconeiforme respectivamente pues bien ahí se juntan ven que se juntan los dos ahí tenemos uno y va para acá y acá se junta esa unión forma el lénisco el lénisco es la unión de esas dos fibras gráciliconeiforme y las fibras arcuatas es la primera parte de esa segunda neurona que se cruza y va para el otro lado y a partir de ahí ya van a ir como en un ascensor todas juntas hasta arriba ¿hasta dónde? hasta el tálamo en el tálamo es donde finaliza la segunda neurona la segunda aposta de esta vía somatosensorial que va llevando información desde los miembros inferiores me cansé así que escucho sus preguntas y comentarios Ricardo Justo Serena pregunta y las fibras arcuatas representan el segmento inicial del axon claro exactamente lo vamos a ver de nuevo yo sé que es medio complicado pero tiene su sentido mírenlo de otra vez desde abajo van subiendo la fibra gráciliconeiforme que traen información de la vamos a decirlo simple de lo lo quise decir simplemente es complicando de las piernas y de los brazos y de las zonas aledañas respectivamente cuando esas fibras llegan hasta la parte de arriba del tronco no de arriba a esa parte más medial llamémosle se encuentran se encuentran hola qué tal cómo estás con el soma de otra neurona hacen sinapsis con esa soma de otra neurona todo ese apelotonamiento de los segundos somas de la segunda neurona conforman núcleos y cómo le llaman al núcleo reciben el nombre de la fibra que están recibiendo núcleo grácil y núcleo cuneiforme esas segundas neuronas a su vez tienen axones esos axones son esos que estoy mostrando ahí el axón de la segunda neurona del núcleo grácil el axón de las neuronas que están en el núcleo grácil y el axón de las neuronas que salen del núcleo cuneiforme y después se juntan núcleo grácil y núcleo cuneiforme y juntan una fibra que se llama lemnisco lemnisco pero en lugar de subir por el mismo lugar por el mismo por derecho o por izquierda se cruzan al otro lado del tronco y desde el otro lado hacen lo mismo entonces ese cruzamiento que ven ahí es la decusación de los lemniscos o decusación sensitiva que como dice acá se forma a partir de las fibras arcuator internas que surgen de los núcleos gráciles y cuneiforme no es el único núcleo sensitivo que hay como dijo la compañera hay otros como los espinotalámicos en fin un montón pero este es como el primo el primo malvado digamos el primo oscuro de la vía córtico-espinal si la vía córtico-espinal trae la motora toda esta trae la información sensorial más relevante y si nos movemos un corte más arriba va a haber algún tipo de representación como una especie de orejita para representar el lemnisco ¿ven? eso que dice ahí lemnisco medial bueno no es más que la unión de todas esas fibras que vienen desde las fibras arcuatas que a su vez se comunican con la fibra grácila entonces el lemnisco es como el negativo de la vía córtico-espinal y como estamos muy arriba ahora fíjense claramente que las pirámides siguen divididas son las rositas que están ahí ¿ven? entonces las rositas esto es a nivel de la oliva a nivel de la oliva no hay no puede haber ninguna decusación de nada a nivel del lemnisco a nivel de la decusación piramidal hay decusación de las pirámides a nivel de decusación de las lemnisco hay decusación de las vías sensoriales a nivel de las olivas el lemnisco ya está armado y va para arriba las pirámides todavía están juntitas bueno aguanten cinco minutos más vemos algunos dibujos más luego hacemos recreo y vamos con las imágenes de Silvius Ricardo hay dos preguntas más perdón tal vez tiene más que ver con esto que con el próximo tema o con lo que avancemos la primera es de Yamila ¿a qué parte de la corteza llega la información de los lemniscos? y la segunda es de Liliana que pregunta si entonces en una vista desde arriba primero se da la decusación sensorial de los lemniscos y más abajo la motora muy buenas las dos preguntas ¿sí? empiezo con la de Liliana tal cual cuando dijo de arriba asumo que dice cefálico o sea como que me voy moviendo cefálico para abajo efectivamente vamos ahora a movernos de nuevo acá si yo voy primero a nivel de la oliva como ya dije no veo ninguna decusación si yo me voy un poquitito más abajo voy a encontrar primero la decusación sensorial o de los lemniscos y si yo me voy más abajo todavía casi ya a nivel de la médula pues bien voy a encontrar la decusación piramidal eso por un lado y para responder la otra pregunta de la compañera me voy ahora si mover al cilius y vamos a ver le voy a decir en lugar de darme el tracto córtico espinal dame el sistema lemniscal de la columna dorsal medial ¿sí? esa es otra manera de decirle fíjense por qué es tan complicado esto sistema lemniscal ya vimos porque es lemnisco y ya vimos que es lemnisco es la unión de qué de las fibras grácele cuneiforme va para todo eso y como en realidad a nivel de la médula ¿de dónde viene eso en la médula? ya lo vimos antes de dónde viene ¿no? en la médula grácele cuneiforme están a nivel de la columna dorsal medial uy, perdón me pasé volvamos para aquí entonces también le ponen de la columna dorsal medial al sistema ¿sí? o a la vía sistema lemniscal de la columna dorsal medial hace referencia a todos los elementos que vimos eso es otro elemento importante a medida que uno empieza a entender de dónde vienen las cosas entiende esos nombres pero bueno vamos a ponerlo y vamos a ver eso esta es toda la vía que acabo de escribir la pregunta de la compañía es ¿a dónde va a parar? bueno si yo quiero saber a dónde va a parar información que me trae si me están tocando el dedo gordo del pie o si me están tocando la rodilla yo puedo pensar ¿a dónde irá esa información en la corteza? ¿va a ir al lóbulo occipital? y no si el lóbulo occipital procesa información visual ¿va a ir a la corteza motora? capaz capaz esté informando en realidad la corteza motora procesa movimiento hace que yo mueva las cosas le puede venir bien saber si me están tocando si no le puede venir bien capaz que haya una partecita pero no no va a ser lo más relevante ¿y qué hace la corteza parietal? ah mira hay una parte de la corteza parietal la que está justo atrás de Rolando de la cisura anterior donde hay un mapa del cuerpo que recibe toda la información sensorial lo más probable es que vaya ahí el córtex somatosensorial primario o corteza parietal o circunvolución parietal del ascendente entonces vamos a revisar todo eso con esa información en la mano yo ya les dije que hay dos fibras grandes la grácil y la cuneiforme que son las que van subiendo información de los miembros inferiores y de los superiores fíjense al principio solo existe la grácil porque no tendría sentido que haya a nivel casi ahí de la cola del sacro una vía que me tome información de los brazos no tiene sentido o sea tendría que ir hasta arriba a buscar información volver cuando recién aparece a nivel cervical y dorsal aparece el tracto o la fibra cuñada cuneiforme y ahí están como las dos juntitas una al lado del otro la grácil y la cuneiforme esa es la primer neurona la neurona esa está por un lado metiéndose en la piel metiéndose en los brazos metiéndose en las piernas tiene su soma en el ganglio de la raíz dorsal se mete en la médula en la parte de atrás recuerden que ahí están grácil y cuñado siguen 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 hasta dónde hasta el bulbo raquillo en su zona más medial ¿cómo sé que es la zona más medial? porque fíjense que las pirámides ya están formadas y no están cruzadas ¿la ven? y ahí hacen sinapsis con el núcleo cuñado y con el núcleo grácil ¿qué quiere decir el núcleo? hay otro soma ahí está la segunda neurona esa segunda neurona se cruza para el otro lado es decir ahí están las fibras cuñadas se une con su primita del núcleo grácil si es el núcleo cuñado con su primita del núcleo grácil ahí se da la decusación y a partir de ahí ya suben pero suben como algo único como el amnisco medial llegan hasta el tálamo hasta el área acá está perdón hasta el núcleo lateral dentro medial del tálamo ahí hacen sinapsis con la tercera neurona y del tálamo el tálamo es la que dice ah, esto es información sensorial ah, la voy a mandar y la voy a mandar a una parte determinada de la corteza parietal a la circunvolución parietal ascendente y ahí debería aparecer ahora los fogonazos que nos va a hacer este silvios para mostrar cada una ahí está ahí va subiendo información, información, información pum núcleo cuñado tálamo corteza parietal ¿quedó claro hasta aquí? y acabo de preguntar a las chicas por chat y dicen que han entendido bueno vamos a hacer rápidamente antes de porque yo también necesito un parate la última estructura es la del mesencéfalo del mesencéfalo también lo podemos cortar recuerden el mesencéfalo son esos dos enormes pilares que ven ahí entre otras cosas los pedúnculos cerebrales si yo corto los pedúnculos cerebrales como un chorizo de hecho son tienen forma choricera lo que voy a obtener son esos troncos que están viendo ahí usted podrá ver muy bien que el pedúnculo que está acá es eso que está ahí si yo obviamente el pedúnculo es una viga y si la corto en forma y que son unas vías que se juntan ese es el pie del pedúnculo y recuerden que cuando lo veíamos de atrás al mesencéfalo y al tronco veíamos los colículos esa especie de tubérculo tubérculo es la protuberancia que sale para afuera y que en realidad representa al colículo inferior superior o inferior que está por detrás ahí están los colículos o sea de un lado tenemos el pedúnculo del otro lado tenemos el colículo y ahí les sugiero que hay uno ahí vemos colículo ahí está dos grandes cortes transversales que podemos hacer de mesencéfalo uno a nivel del colículo superior otro a nivel del colículo inferior a nivel del colículo inferior podemos ver los pedúnculos entre los pedúnculos y el resto hay una separación que el artista no supo bien cómo hacernos nos hizo como una dos liñitas esa separación en realidad son unas neuronas muy negras que se llaman sustancia negra esto normalmente es muy muy negra esa separación que está ahí y esto produce dopamina estas son las neuronas que se mueren que dan lugar a patologías como Parkinson por ejemplo y ahí recuerden que ahora nucleo gracia perdón fascículo gracia y fascículo con uniforme ya están unidos ya están en lo que es la segunda neurona que está subiendo hasta el tálamo eso es el hemisco esa forma ahí vananoide que está ahí es como si yo lo cortara el hemisco en forma transversal y me lo muestra el artista de esa manera pedúnculo sustancia negra hemisco también hay también hay unas como unas puntitas ahí que son la formación reticular atravesando todo el mesencefalo también tenemos a nivel de la protuberancia hay como una red de neuronas muy difusa que se llaman retículos mejor dicho región formación reticular que es una primera forma de atención la formación reticular participa dándonos una forma de awareness de estar despiertos nos va dando como diferentes niveles de conciencia no es el único sistema de awareness o de conciencia y de atención que hay en el sistema nervioso central pero es una de las formas más primitivas que hay recuerden que hay animales que ni siquiera tienen cerebro tienen solamente formas más vestigiales del sistema nervioso central tienen formación reticular pues bien y por adelante de esto el ojito yo siempre pienso en esto y miro como un sapito me parece esta forma los ojitos que vemos en la parte más superior del dibujo son siempre los colículos si yo veo este dibujo del sapito sé que estoy a nivel del colículo superior ¿por qué? porque veo esos dos huevos rojos que ven ahí esos dos huevos esos huevos son el núcleo rojo es decir este es el inicio de la vía rubroespinal que lleva información ya no a la musculatura distal sino a la musculatura axial entonces si yo veo el sapito y lo veo así como con esos dos huevos sé que estoy a nivel que ese coso verde que está ahí arriba o mejor dicho el núcleo que está por detrás tiene que ser el colículo superior también encontramos obviamente un acueducto todo esto está recorrido por el acueducto el acueducto cerebral que lleva información desde el cuarto ventrículo que está más abajo hasta el tercer ventrículo que está formado por la unión de los tálamos y rodeando el ventrículo está la sustancia gris central que es un centro de castigo si hay activación de esa sustancia gris plegacoductal yo como persona siento inmediatamente una sensación de dolor tristeza esto está manejado por la corteza prefrontal que ya lo vamos a ver la semana que viene que tiene funciones propiamente humanas de planificación regulación de la acción etcétera pues bien hay toda una vía que viene de corteza prefrontal medial particularmente hasta toda esa sustancia que rodea al acueducto y la activación de eso genera un estado motivacional aversivo inmediatamente es uno de los centros de castigo del cerebro y nuevamente aparece la bandita de la formación de la sustancia návita bueno vamos a hacer 10 minutitos de parate de recreo volvemos a las 11 y 25 con preguntas comentarios y lo que ustedes tengan en ganas vamos ¿les parece? perfecto Ricardo gracias gracias Vicky gracias gracias Pia les agradezco a ambas y a todos los que están escuchando gracias 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 Gracias. 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 Bueno, ya en 30 segundos vamos a empezar. Ricardo, antes del corte, una compañera había preguntado sobre la vía que estábamos viendo, la dorsal medial, si había tres sinapsis. Y yo, justo cuando le pregunto, habías arrancado con mesencefalo. Me parece que tiene que ver con las tres neuronas, digamos, que nombraste, que tal vez... Creo que son tres neuronas y dos sinapsis, ¿verdad? Vamos a contarles, vamos a contarles, sobre todo. Viene la formación de los dedos. Eso, el cuerpo está aquí a nivel del ganglio de la raíz dorsal. Esa neurona se mete, se mete, sube todo por, en ese caso, por el cuneiforme, llega hasta arriba y hace su primer sinapsis con el núcleo cuneiforme. Ahí empieza la segunda neurona que hace su... Hasta el hipotálamo. Hasta el tálamo, tálamo, hasta el tálamo, perdón. Hasta el tálamo, perdón. La segunda neurona y ahí sí se hace una sinapsis. Y esa tercera neurona llega hasta la corteza. Pero, en realidad, lo que hace esa no es una sinapsis, sino que llega directamente hasta el cuerpo de ahí. O sea, son dos sinapsis y tres neuronas. Claro, exactamente. La sinapsis sería una a nivel de la decusación, justamente, a nivel, en realidad, antes, a nivel de cuando encuentra su núcleo, digamos, cuando el fascículo grasa y el cuneiforme encuentra su núcleo, y el segundo a nivel talámico. Claro, esas serían las dos sinapsis. Bueno, vamos a ir ahora... Ah, tengo que compartir pantalla. Presentar ahora toda la pantalla, toda la pantalla. Y nos vamos a mover. Voy a poner un poco el aire acondicionado, que tengo frío. Bueno, ahí estamos. Bien. Deberían estar viendo todos los diferentes cortes. Vamos a ponerlos más al medio, allí. Todos estos son cortes reales, ¿sí? Cortes reales que van desde la médula, desde la parte sacra, y van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta casi llegar al tálamo, propiamente dicho. De hecho, de hecho, eso que están viendo ahí, que estoy marcando en azul, es el pulvinar del tálamo, que es algo así como la colita del tálamo, ¿sí? Como que el tálamo es como una persona que está sacando la colita para afuera. Esa colita que sale para afuera es el pulvinar del tálamo que tiene funciones visuales. Por lo tanto, todo lo que están viendo aquí son cortes de chorizo desde la médula para arriba. ¿Qué se hizo con esos cortes de chorizo? Se les hicieron diferentes tipos de tinturas. ¿Para qué? Para que los núcleos se puedan ver lo más claramente posible. La parte que está tal cual que era la foto original está ahí abajo, eso negro y blanco, con esas estrías. Esa es la foto original. Y sobre eso, aparte, se les imprimió con Photoshop y con otros elementos, algunos filtros adicionales para permitir ver los diferentes núcleos, grácil, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a ver desde bien, bien abajo. Lo que están viendo es una rodaja transversal de la médula a nivel sacra. ¿Y qué vamos a ver ahí? ¿El fascículo cuneiforme? No. El grácil, porque recuerden, el fascículo cuneiforme es el que recoge información de los miembros superiores. No tenemos brazos en la cola. Entonces, lo que hace aquí, hay un fascículo grácil que está levantando toda la información somatosensorial más fina de los miembros inferiores. También hay otro. Fíjense en la columna dorsal de la H de la médula, tenemos la sustancia gelatinosa. El profesor Mies la marcó muy interesante porque participa recibiendo información de dolor, información nociceptiva, se le llama así. Y esto, este es el cuerno ventral, que es ahí donde salen las motoneuronas que van a ver a este nivel, van a permitir mover las piernas, los dedos, los pies, etcétera. Y esos son los otros sistemas que vienen. Bien, fíjense que el tracto córtico espinal es muy chiquitito ahí, porque ya fue como largando todo lo que tenía arriba. Esto es en la parte más de abajo, ya largó todo el informe, todos los cables que manejan los brazos, ya se fueron. Bueno, nos quedó solo la partecita del tracto córtico espinal que están manejando los miembros inferiores. En cambio, a medida que subimos, el tracto córtico espinal, fíjense que hay dos, ¿no? Uno de cada lado, se va poniendo más grande. Esto es a nivel lumbar, ¿sí? ¿Sí? Recuerden, cervical, dorsal, lumbar y sacro, son de arriba para abajo, o de la cefálica o caudal, todos los segmentos medulares y lumbar, y la columna. Y todavía solamente tenemos el fascículo grácil solito ahí atrás. El cuneiforme, que es el que maneja toda la parte de los miembros superiores, ni apareció todavía. Nuevamente la sustancia gelatinosa, ahí vemos la parte intermedia, no hay ningún cordón lateral de la médula en ese caso particular. Nos vemos más arriba a la parte toráxica y primero la vía córtico espinal es mucho, mucho más grande. Y fíjense que le salió un hermanito al fascículo grácil. A nivel de la parte toráxica es ya como la parte de la espalda, ¿no? Ahí ya tenemos el tracto cuñado, el fascículo cuñado. ¿Por qué? Porque ya no alcanza solo con el grácil para levantar información, sino que se ha sumado toda la musculatura más superior, toda la parte sensorial más superior de la espalda, y ahí ya tenemos el tracto cuñado. Y si nos movemos ya casi, casi justo antes del bulbo, ahí, el tracto córtico espinal va por separado, el cuñado lo tenemos ahí, el grácil lo tenemos por ahí, en fin, ya tenemos los diferentes... Y nos aparece también al lado del córtico espinal el rubro espinal, que yo les dije era el primo del córtico espinal en términos de manejar la musculatura axial. Bueno, vimos más o menos, y a vuelo de pájaros, todos los cortes transversales de la médula. Que si bien no es el tema principal de la clase, es muy importante que lo tengan en mente, porque si nos movemos de médula a tronco, en realidad muchas de las cosas que estaban antes continúan. Pero yo quisiera mostrarle tronco un pasito más arriba, ¿sí? Vamos a mostrar tronco, o vamos a centrarnos tronco en estos tres niveles. Ese es el nivel de la decusación de las pirámides, ese es el nivel de la decusación de los lemniscos, y ese es el nivel de las olivas. En realidad todavía está ahí, ahí me gustan... Ahí estamos, ese es el de las olivas propiamente dicho. Este todavía es el de la decusación de los lemniscos. Si yo me sitúo a nivel de la decusación de los lemniscos, quiero que se focalicen en eso. Ahí ven las pirámides. Las pirámides, recuerden, en realidad es un nombre para decir ese evultamiento que se ve de la parte de afuera. Pero por dentro no es ni más ni menos que todos los cables de la vía córtico-espinal que vienen bajando. Hasta acá el 100% de la vía córtico-espinal que viene del hemisferio izquierdo está del lado izquierdo del vulvo raquidia. Es decir, todavía no se han cruzado. Pero si nos movemos un pasito más abajo, fíjense que la que venía del lado derecho se metió para el lado izquierdo. ¿Ven que están como apelotonadas, mezcladas entre sí? Eso es porque la que venía del izquierdo se cruzó para el derecho y por debajo la otra se está metiendo para el otro lado. Es decir, esto que ven acá, esto que ven acá no es sino esto que ven acá. No más que claro, al artista que dibuja esto se le complica un poco el laburito de tener que representar esto en dos dimensiones y en este caso solo con dos colores, blanco y negro. Y esto que ven ahí es eso que ven ahí. Y eso que ven ahí. Esa es la de acusación de los lemniscos. Aquí nos hemos movido a los dos cortes que están por encima de la de acusación. Esta es la de acusación de las pirámides. Si nos movemos para arriba vamos a encontrar la de acusación de los lemniscos. Y ahí lo ven claramente. Primero, ese es el núcleo cuñado, ese es el núcleo grácil. Es decir, que la... Disculpen que no los quiero marear, pero si nos movemos para abajo, lo que vemos ahí es el tracto cuñado o el fascículo cuñado y el fascículo grácil. Estos son los dos cables que vienen desde abajo, que venían desde acá ya. Eso y eso aparecen luego en la médula aquí y aquí. Y luego a nivel encuentran su sinapsis y ahí se cruzan. Ahí las vemos las fibras arcuatas internas. Se cruzan y se genera la de acusación de los lemniscos. Y ahí ya tenemos el núcleo grácil y el núcleo cuñado, perdón. Obviamente, en este caso, la pirámide todavía no se ha decusado porque se decusa más abajo. ¿Quedó claro esto? ¿Qué es lo que dicen en el chat, chicas? ¿Qué comentan ahí? No, el chat está todo callado, no hay preguntas. No sé si es la timidez o que están entendiendo todo. Y después, en la hoja de trabajo, no, han incorporado el potencialito. No sé si lo estarán haciendo. Me parece que acaba de surgir una duda. Ana Valentina entiende mucho. Reentiendo. Sí se entiende. Bueno, me alegro, me alegro. No, creo que nadie tiene vergüenza acá. Si se sienten en ese sentido, pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Callados, pero estamos activos. Dicen. Bueno. Está muy bien porque es viernes. Les tiro una data interesante así, de esas que, onda, ¿cómo hago para responder algo? Bueno, un tip interesante. Siempre que vean un corte de este estilo y vean esas vueltitas que les estoy mostrando ahí, como una especie de bolsa arrugada que están ahí, primero eso me indica que estoy a nivel del bulbo y que no estoy ni a nivel de la decusación de los lemniscos ni de la decusación de las pirámides, sino que estoy bien arriba del bulbo, casi cerca de la protuberancia, porque eso es la oliva. La oliva tiene esa forma, ven, de vueltita así arrugada, el núcleo olivar. Por lo tanto, siempre que vean eso, van a estar a nivel de la decusación de las olivas. Ven cómo el artista intentó llevar eso que yo les mostré, el corte en la realidad, al corte, digamos, ficticio, hecho artísticamente. Eso que están viendo ahí, es eso que están viendo ahí. Y obviamente, estamos muy arriba, por lo tanto, las pirámides están totalmente separadas, no se están cruzando. Y ahí tienen el lemnisco medial ya armado en un solo bodoque que va subiendo para arriba hasta el tálamo. Recuerden, ese lemnisco medial no es sino la unión de la fascículo grácil y cuneiforme que llegaron hasta el núcleo grácil y cuneiforme que largaron las fibras arcuatas y se van y se unieron en esto que está acá arriba. ¿Qué otra cosa más me interesaría mostrarles acá? A veces aparecen algunos cortes, por ejemplo, ya está el núcleo medial armado y todavía aparece el núcleo cuneado. ¿Y por qué es eso? Porque recuerden que en esto es tres dimensiones, ¿no? Son como núcleos que suben y bajan en tres dimensiones y a veces, si bien ya está armado el lemnisco, en el mismo corte todavía aparece como un pedacito de la banana, de lo que sea, de los otros. No se dejen perder, confundir por eso. ¿Bien? Bueno, no les quiero marcar... Creo que esa es la información más importante que vemos a este sector. Vamos a pasar... Bueno, si hacemos un corte más arriba, si seguimos estando a nivel de las olivas, lo pueden reconocer, ¿por qué? Porque vemos las olivas claramente, vemos el núcleo, el lemnisco medial ahí, vemos las pirámides separadas. Vamos a movernos un poco más arriba. Esta gente hizo un montón de cortes, seguimos a nivel del núcleo de las olivas, ahí lo vemos ahí, las pirámides separadas, el núcleo medial arriba. Pero fíjense que la protuberancia tiene, yo siempre le digo, como esta forma de toalla y los costados de la toalla son como unas orejitas que forman, en realidad las orejitas son los pedúnculos cerebelosos que se unen, bueno, ya los tenemos los pedúnculos cerebelosos. O sea, si bien estamos todavía a nivel del vulvo, ya el pedúnculo cerebeloso no es que dice, ah, el libro dice que el pedúnculo cerebeloso, bueno, ya encontramos el pedúnculo cerebeloso inferior, en este caso, que está uniendo, en este caso, el vulvo con el cerebelo. Este pedúnculo cerebeloso inferior se va a colgar casi al pedúnculo cerebeloso medio, que son esas orejitas, acá. Que son esas orejitas que están ahí, que no sé por qué no las marca, acá está, que es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Está claro? Entonces, cuando vamos a nivel del vulvo, tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que está ahí armando esas orejitas que están ahí. Y ahí lo reconocemos por esto que es la oliva, que nos dice que estamos a nivel del vulvo. Cuando nos movemos, sí. Perdón, las chicas están preguntando, María Emilia, si la parte de color gris es donde se cruzan las fibras. ¿Esto? Sí, infiero que es eso. Ahí ya, el lemnisco ya debería, cuando vemos las olivas, ya el lemnisco ya está cruzado y armado. No sé muy bien qué es esto que está aquí, no lo está marcado. Fíjate que ahí, el lemnisco también ya está armado. Capaz sea como una especie de, recuerden que esto es tres dimensiones, el cruce visto desde arriba, digamos, pero en este sector ya no hay un cruce real. El cruce real lo podemos observar más abajo, ahí ven, en ese sector, que están viendo ahí, que ya bastante es, bastante más inferior, digamos, a lo que estamos viendo. Voy a repetirlo de nuevo, ¿sí? Tenemos el nivel de la decusación de las pirámides, el nivel de la decusación de los lemniscos, y apenas veamos esa bolsa arrugada, ya estamos a nivel de la decusación de las olivas y ahí ya va a estar el lemnisco completamente armado. No descuido lo que dice la compañera Emilia de que eso sea efectivamente todavía la decusación, pero si es, la estamos viendo como de arriba, ¿me entendés? Recordá que esto es en tres dimensiones, ¿no? En ese lugar ya el lemnisco ya está completamente armado. Y cuando vemos esas orejitas, a medida que aparecen estas orejitas, ya que estamos muy arriba, ¿sí? Y cuando la orejita, cuando ya se armó la toalla entera grande, ya estamos a nivel de la protuberancia propiamente dicho. Esa gran oreja que ven ahí es como la unión de esas fibras, ven esas fibras, puntos cerebrales que van de izquierda a derecha por la protuberancia, terminan armando el pedúnculo cerebeloso medio, en este caso. Otro elemento que nos permite ver que estamos a nivel de la protuberancia es ese enorme agujero que hay ahí. Siempre que hay un agujero, van a estar a nivel de la parte inferior de la protuberancia, también puede ser la superior del vulgo, pero esa forma, esa laguna, sí, es el cuarto ventrículo. Eso que estamos viendo ahí. Bueno, fíjense, o sea, a nivel de las olivas, también tenemos un agujero, porque recuerden, la parte superior del vulgo es la parte inferior del cuarto ventrículo. Pero esa forma de laguna cerrada que ven ahí, que estamos viendo, ya nos dice que estamos a nivel de protuberancia. Ahí ven las fibras pontinas que se mueven de un lado para el otro, en el emnisco medial más armado, en la lagunita que hace referencia al cuarto ventrículo. Todo ese dibujo que están viendo ahí es eso que están viendo ahí. Ahí ven la lagunita, que es el cuarto ventrículo, las fibras pontinas, las orejitas que son en la protuberancia propiamente dicha, y por acá debería, acá está el emnisco medial, ¿sí? Ese emnisco medial es el mismo que ahí está representado de esa manera. Y si subimos... Sí, por favor. Perdón. Paula pregunta, si la parte de arriba son las de las olivas, la parte media los leminiscos y la piramidal está más abajo. La piramidal. Eso es del vulgo, ¿sí? Sí, está bien, pero todo eso que acabas de mencionar es el vulgo, ¿no? Bien. Es como si agarráramos una lapicera y la cortáramos en tres, la parte más de arriba que está más cerca del cerebro, la marte más cefálica, es el corte a nivel de las olivas, la del medio es el corte a nivel de la decusación de los lemniscos, la parte inferior es el corte a nivel de la decusación de las pirámides. Esto que acabo de nombrar es esto. Fíjate, ahí estamos en la médula, ¿sí? Médula, 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 médula. El primer corte que no es médula es el vulgo a nivel de la decusación de las pirámides. Más arriba, ya las pirámides están juntas, pero se decusa, ¿qué se decusa? Las fibras arcuatas internas que vienen del núcleo grasa y del núcleo cuñado. Y cuando aparece la oliva, la bolsa esa, ya estamos más arriba y ahí el lemnisco medial, que es la unión de todo, ya lo dije, está unido. Obviamente la pirámide también ya está unida. Y... Ahí estamos, acá está. Vamos, ahí está. Y una vez que aquí está, que ya vemos ese sector intermedio, esa forma de toalla grande que va de izquierda a derecha, esas orejas que son los pedúnculos cerebelosos medios y esas fibras que van de izquierda a derecha, todo eso nos indica que estamos a nivel de la protuberancia. A nivel de la protuberancia siguen estando las pirámides, ¿sí? No se les llama pirámides ahí, pero eso que ven ahí son las fibras córticoespinales que son las mismas que después están ahí formando las pirámides. José Ignacio pregunta ¿cuál es la función de las olivas? Las olivas tienen funciones motoras también, forman parte de los niveles extra piramidales, perdón, de los niveles de las fibras extra piramidales. ¿Alguna pregunta más? No, Ricardo. Bueno, ¿usted tiene alguna adición? ¿Vicky? ¿Algo que creen que pueden aportar de su experiencia? Y Liane pregunta si dijo decusación de las olivas. No, 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 las olivas es una fibra que no, la fibra olivar va directa en forma ipsilateral, es decir, no decusa. Creo, tengo entendido la verdad. Pero si lo hace no es muy relevante, digamos. Las grandes decusaciones que tienen relevancia funcional y que son muy importantes, son las dos que acabamos hablando. La grande decusación motora, la de las pirámides, que es a nivel del límite vulvo medular, la grande decusación sensitiva, la de los remniscos, que es un poquitito por encima de esas, ya bien a nivel del vulvo. Perdón. Dudas, no hay más. Y en cuanto a lo que pregunto sobre experiencia como estudiantes, aunque suene un poco trillado, es primero leer, leer tranquila, y hay una de las imágenes, que es el corte transversal de la médula, en donde se ven todos los fascículos, que están muy claros, y a mí me sirvió hacerme como si fuese una ayuda de memoria, me acuerdo que había hecho, yo soy muy futbolera, y había hecho como si fuesen las primeras sílabas de todos los núcleos, y había armado como si fuese una frase, y eso me sirvió, pero bueno, son formas y formas. ¿Y cómo se ha relacionado con el fútbol, por ejemplo? Me acuerdo que el Kun, el Kun de Agüero, ahí lo vi, pero eso me sirvió mucho, porque además al verlo un poco más drástico, lo pude incorporar de manera más sencilla en cuanto a esto de las vías. Pero bueno. Es muy buena esa idea, ¿no? Por ejemplo, el Kun de Agüero que jugó en Independiente lo tenemos ahí en rojo, es una muy buena idea eso, por ejemplo. Sí, había algo de grácil, bueno, si quieren lo busco. A mí me sirvió, por ejemplo, obviamente, los movimientos de las piernas son gráciles en relación a los movimientos del tronco, ¿no? O sea, si uno ve un bailarín bailando, no le ve el tronco, ve las piernas, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver un poco con esa idea de la grácilidad, grácil quiere decir que significa elegante, ¿no? Bien. Vicky, ¿usted tiene algo para mencionar? Yo a mí me sirvió en particular mucho lo que fue, yo tengo mucha memoria visual, entonces, el pintar de distintos colores y siempre mantener los mismos colores pero las mismas vías por los lugares que pasa y eso, en él me ha hecho todos unos esquemas, eso me sirvió como organizar el material porque por ahí en el SNEL está de una manera como más, más que habla de ubicación y en el PURBES te lo detalla como más contando, más anecdótico, digamos. Es narrativo, sí, claro. Claro, entonces, como que unir toda esa información también en distintos esquemas también puede servir o sea, de ayuda. Es muy buena idea, por ejemplo, a mí se me ocurriría, yo haría un dibujito de la protuberancia que está acá y un dibujito de la médula que está ahí y uniría con una flecha esto, que son las pirámides, con esto, porque de nuevo, si bien a la vía córtico-espinal no se le llama pirámide en la protuberancia, es lo mismo, es la misma vía que está bajando, digamos, por ejemplo, y pondría una flechita que me lo arma. Bien, fíjense, vamos a finalizar con las últimas, una descripción a vuelo de paja y después luego volvemos con este sistema de interacción de ir viendo qué puede aportar más, ¿no? Nuevamente, siempre que vean la laguna cerrada o la fosa cerrada, vamos a estar a nivel del cuarto ventrículo, perdón, a nivel protuberancia, ¿sí? Y siempre van a ver esa forma, digamos, que se va para los lados, se desborda, digamos, ¿y qué es lo que se desborda? Esas fibras pontinas o puntos cerebrales que van ahí que arman en última instancia el pedúnculo cerebeloso medio. Es muy, miren qué característico está acá, esta es la típica imagen de la protuberancia con esas fibras que van de un lado para el otro armando lo que yo llamo las orejitas. Y qué lindo que es verlo en esta imagen real porque por debajo de las fibras amarillas que son puntos cerebrales están las pirámides, que no se llaman pirámides en este caso, es la vía córtico-espinal que está como, está atrás de la cortina esa que forma las fibras pontas cerebrales y arriba vemos bien la fosa del cuarto ventrículo, perdón, del acueducto cerebral en este caso, ¿sí? Recuerden que estamos a nivel de qué? De la protuberancia. La parte más de arriba ya no es más el ventrículo sino que ya es una cosa mucho más estrecha que es el acueducto cerebral. Ahí vemos una imagen un poquitito más de arriba pero con las mismas estructuras de la protuberancia y una vez que veamos, recuerden, esta imagen que ve ahí es la que yo digo del sapito, ¿sí? Esto que ven ahí es el sapito del mesencefala. ¿Cómo se dan cuenta que es eso? Hay dos grandes estructuras. Los pedúnculos cerebrales son muy claros. Esto que ven ahí es claro, como yo corto el mesencefalo que está más que todo formado por esas dos columnas que se unen entre sí o que se apoyan entre sí, voy a ver los pedúnculos que están ahí. Y si veo esos dos grandes huevos que ojalá estén teñidos en el dibujo de algo rojo o oscuro, ese es el núcleo rojo que habíamos dicho que era como el que le ayudaba a la vía córtica espinal y que cuando la vía córtica espinal se enfermaba, pues bien, iba y colaboraba y que nos permite mover ya no los deditos sino nos permite mover la musculatura más axial, más del centro, que más allá de que no es tan grácil, tan bonita como la distal, es muy importante. Y lo otro que quiero mostrar es entre el pedúnculo y el núcleo rojo hay dos grandes masacotes que acá están pintados de verde. Eso que está ahí es la sustancia negra que son esas bandas que estamos viendo ahí. El artista no tenía forma de marcarla diferente de la otra, entonces le puso como los límites nada más. Pero eso que está ahí es eso que está. Y ahí, ahí mismo es donde nace gran parte de la dopamina. La sustancia negra tiene toda la maquinaria biológica para producir dopamina y mandarla a dónde? Entre otros lugares al núcleo caudado, al putamen y permitirle al movimiento permitirle que se inicie el movimiento de una manera sencilla que se finalice, permite inhibir las acciones, nos da también ayuda al prefrontal a todo lo que es que yo estoy haciendo una cosa y pare de hacerla, que inhiba mi conducta. Cuando eso falla también tenemos este tipo, cuando falla la sustancia negra se alteran esas funciones psicológicas por ejemplo. Entonces, pedúnculo, sustancia negra, núcleo rojo y si de un lado está el pedúnculo del otro lado debería estar el colículo, ya sea el superior o el inferior. El colículo, el abotonamiento, el chichón del colículo es el tubérculo cadrigemio que vimos de afuera. Esto, siempre que hay núcleo rojo estamos a nivel del colículo superior. Cuando no estamos a nivel... Ah, ya estamos. Y si nos vamos a un nivel más... Bueno, si no está el núcleo rojo pero es muy parecido vamos a estar al nivel del colículo inferior. Por lo tanto, estos dos cortes son muy parecidos cuando hay colículo inferior o superior. La gran diferencia es que busquen el núcleo rojo y eso le va a estar indicando en cuál está. Fíjense, ¿ahí está el núcleo rojo? No, no está. Por lo tanto, ¿está bien? Ah, acá estamos. Ahí no está. ¿Ahí está el núcleo rojo? Sí, estamos a nivel de los colículos superiores. ¿Está el núcleo rojo o no? Estamos a los inferiores. Y en ambos vamos a encontrar el lemnisco que va subiendo. Vamos a ver si podemos encontrar el lemnisco acá que no lo encontré. Ahí está, ¿ven? El lemnisco medial es ya de cusado, digamos, está subiendo información sensorial. Y esto ya están sosteniendo los tálamos. Eso que dije yo es el pulvinar que de nuevo es como la colita que sobresale del huevo del tálamo. Si nos movemos un lugar para arriba volvemos a ver los peduncos cerebrales y al medio los cuerpos mamilares que yo les indiqué que ya forman parte del sistema límbico. Los peduncos cerebrales la sustancia gris ahí no la veo pero sí veo el núcleo rojo sí veo el tercer ya estamos a nivel del tálamo veo el tercer ventrículo formado a qué? A partir de la unión de los dos tálamos se forma el tálamo al medio. Bueno no nos alcanzó el tiempo para hacer las actividades pero yo les prometo les prometo que el próximo jueves vamos a hacer todas las actividades que teníamos hoy así que va a ser casi como una clase así que si quieren podemos hacer en dos minutos vamos a hacer una cosa última cosa que hacemos en dos minutos hacemos la primera actividad que es esta ahí lo pueden estar viendo me gustaría que identifiquen cada uno de esos números que van del 1 al 5 vamos a hacer esa actividad como cierre y luego el próximo jueves recuerden semana que viene el viernes tenemos nuevamente clases ya les voy a indicar la hora pero el día jueves en el horario de consulta que habitualmente es de 11 a 12 podemos voy a hacer todas estas actividades que están acá y ahora adelante haciendo la primera que es identificar cada uno de esos números del 1 al 5 y mientras tanto Vicky y Pia por favor las últimas preguntas que tengamos antes del cierre por ahora por ahora no hay preguntas bueno tal vez con las actividades surjan algunas bueno voy a esperar un minuto que hagan la actividad no los voy a molestar luego al final del minuto voy a empezar a hablar nuevamente del parcial de comentarle todo por favor Gracias. Bueno, vamos a ir sacando esto, unos segundos hasta que termine la actividad. Recuerden entonces, ya apenas pulamos toda la comunicación del parcial, va a salir el anuncio y lo vamos a mandar por avisos. Siempre entren avisos, manéjense todo con el aula virtual, no les va a gastar datos si usan el celular, descarguen la aplicación. Hay una aplicación específica, una app de aula virtual de AVP de Moodle, la pueden usar y pueden incluso descargarla offline. Hay un montón de opciones que pueden usar ahí para mejorar la conectividad y al momento del parcial recuerden tener un backup de la compu y el celular al lado. Y el celular es muy difícil que los deje de a pie en ese caso. Y me perdí que estaba diciendo. Bueno, ah, del parcial, van a tener el aviso del parcial. Recuerden, hay 6 horarios, chequen que estén anotados en una comisión, búsquense en qué lugar rendirían. Si tienen cualquier tipo de problemas, lo resolvemos con tiempo, ¿sí? Va a haber un foro especial que va a estar mirando, creo, el profe Redondo y el profe Redondo va a ver su problema en particular. Y si amerita, es decir, si tienen, qué sé yo, un niño a cargo, tienen trabajo, lo que sea, pues bien, se podrá mudarlos físicamente, significa, se va a buscar su nombre en el AVP y se lo va a llevar para que pueda rendir en otro lado, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos con este final. Ahí vemos las respuestas correctas, ¿sí? Este es un gráfico muy interesante porque combina dos cosas. Tiene esa formita de U invertida que es el potencial de acción, pero a su vez tiene dos U's más que se cruzan, ¿no? Que tienen fases diferentes. La U más, que aparece primero, de color más tipo rojito, es la permeabilidad para el sódio. Y la U que está más demorada es la permeabilidad para el potasio. Las dos son parecidas en relación a la U general, que es la forma del potencial de acción. Pero, ¿por qué están desfasadas? Porque la permeabilidad para el sodio es mayor durante las fases 2 y 3 del potencial de acción. De hecho, la fase 2, que es la depolarización, es una consecuencia directa de la salida, perdón, de la entrada de sodio del medio extracelular al intracelular. Como me entra mucho sodio del que estaba afuera, la neurona que estaba, en este caso, cerca de menos 70, empieza en menos 59, menos 68, menos 70, y hasta se vuelve positiva. Cuando pasa esa fase de depolarización, que es la fase que sigue al reposo, la permeabilidad para el sodio baja. ¿Por qué? Porque se cierran los canales de sodio. ¿Y qué aumenta? La permeabilidad para el potasio. Como aumenta la permeabilidad para el potasio, se abren los canales de potasio y eso hace que empiece a salir potasio de adentro para afuera de la neurona. Y como es positivo, hace que la neurona que está en 20 vaya perdiendo positividad y se vuelva nuevamente negativa. Eso convierte, vuelve a repolarizar la neurona, que es la fase 4, y la pone nuevamente en un estado de reposo. Pero como a veces los canales de potasio funcionan por demás, sale tanto potasio que se vuelve muy, 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 muy negativo. Sí, un segundito. Perdón, perdón, tuve que solucionar una cosita doméstica. Entonces, finalmente, eso genera que se vuelva tan pero tan negativo que la neurona se hiperporarice. Y la hiperporarización está asociada a un periodo refractario en la cual, por más que se estimule la neurona, la neurona no responde con un potencial de acción. Bueno, vamos a dejar de compartir aquí. Comentarios, preguntas finales antes de retirarnos. ¿Vicky, Pia, algo más que haya quedado en el tintero, ya sea del manejo que hacen ustedes de chat y Google Drive o de Google Docs, o que le hayan quedado en el tintero a ustedes que creen que haya que responder? En cuanto a la hoja de trabajo, no hay preguntas. Y en cuanto al chat, han respondido algunas de las cuestiones que estábamos hablando. Me parece que hay una cuestión conceptual en cuanto al número uno, digamos, del gráfico, que es el estímulo. Que particularmente tal vez ayude a entender como que la parte uno es el potencial, digamos, del reposo. Y el estímulo se da entre el uno y el dos, como quien dice. Como que el uno no es parte del estímulo, sino que es de reposo. Pero en cuanto a todas las demás respuestas... Muy bueno es el punto, muy bueno. Liguémoslo a la clase de hoy. Vieron que vimos este tema de que sube el fascículo grácil llevando información desde las piernas. Y llega, 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 llega y encuentra el núcleo grácil ahí a nivel del bulbo. Pues bien, esa sinapsis, el núcleo grácil, las neuronas que están ahí están en reposo. Están, oh, pa, 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 pa. ¿Cuándo se activan? Cuando llega el potencial, llega la transmisión sináptica, que a su vez es traída por un potencial de acción, que viene de la otra fibra. Esas neuronas del núcleo grácil están en menos 60, menos 70. Están en potencial de reposo. Y cuando llega el estímulo, en el caso particular de las fibras que le vienen del otro lado, de los axones que vienen, ahí empieza todo el proceso de potencial de acción. No sé si ayudó el ejemplo, por ahí mete más ruido, pero me parece que integra un poco los temas que vimos. Bueno, para finalizar, muchas gracias, Ileana, veo que le gustó la clase, es un poco la idea. Esto obviamente va a quedar guardado para que lo puedan ver. Pueden buscar, ahí, miren, el Silvius, que habíamos dicho antes. Entonces, fíjense si con esto que estamos viendo aquí, les voy a poner ahora, pueden acceder al, a tratar de empezar el link para conseguirlo, ¿sí? Si no, déjenme un segundo, lo buscamos de nuevo. Vamos de nuevo, a ver ahí. Me gustaría que si lo quieran conseguir, lo puedan. Vino el sodero aquí a casa, así que ahora lo vamos a atender en un segundo. No, no me levante esa información. Bueno, prometo después dejar también la información en un ABP acerca de cómo acceder al Silvius o cómo tratar de conseguir la versión gratuita. Finalmente, esto va a estar guardado en un ABP. Cuál es próximo, yo voy a tener un horario de consulta que vamos a hacer las actividades. Y el día domingo se activan todas las clases de corteza cerebral para que el día viernes se haga esta misma actividad, pero con la clase de corteza. Cualquier otro tema que tengan en el medio, nos escriben por el foro. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y buen estudio, ¿sí? Chau, chau. Chau, Ricardo. Chau, chicos. Chau, chicas. Nos vemos. Chau, Vicky. Chau, todos y todas. Hasta luego.